Música Llegué a su edificio, subí al piso en el que usted vive, me paré frente a la puerta de su casa, no hay un solo seguridad. Así vive Miriam Germán. Sí, así yo vivo y hay una persona asignada a mi seguridad, pero yo no la uso, sino que viene tres días aquí por las tardes a caminar con el hijo mío, con el menor de mis hijos. Mire, y no hay seguridad y usted ha decidido no hacer uso de la persona asignada a los fines de seguridad porque usted no tiene miedo o porque a mucha gente le sorprendería que la presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia no tenga absolutamente nada de seguridad. Es que eso no es cómodo, tú andar con una persona que domina quiénes son todas tus amistades, dónde tú vas, dónde no vas, y a esa mujer si duras rato en librería cuesta, Dios mío. Y cosas por ese tipo. Parecería que en general usted no teme por su seguridad, pero ha tenido momentos específicos donde ha temido por su seguridad. Mira, el miedo es una, digamos que un sentimiento u emoción muy humana. El problema es que tú dejes que el miedo te condicione y te mantenga en una esquina temblando como si tú fueras un ratoncito. Que te acorrale. Sí. ¿No le acorrala a Miriam Germán el miedo? Hasta ahora no, y ya muy tarde. ¿Qué edad tiene Miriam Germán? 70 años. ¿Y en la judicatura? Casi 40, parte de ellos fue en el ministerio público, en la fiscalía del distrito. Mire, otra cosa que me sorprendió es llegar a su casa y ver que hay, que no hay prácticamente ninguna pared. Sin libros. ¿Puedo adivinar o suponer que Miriam Germán en su tiempo libre lee? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Le gusta la música? ¿Veo muchos discos también? Sí. ¿Muchos CD? ¿Ya no hay CD? ¿CD? Ya no se usan, pero yo sigo con ellos. Mire, pero ¿de dónde viene Miriam Germán? Porque esto tiene que tener una formación distinta. Yo nací en una loma, en Salcedo, en casa de mis abuelos paternos, que era una pareja muy particular. Ella era una negra, 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 como el suéter de él, un poquito más bajita que yo. Era curandera y él era hijo, creo que, de catalanes. Era un hombre muy atractivo, rubio, alto y de ojos claros. Y esos son los padres de mi padre. Me bajé a la ciudad, o digo, cerca de la ciudad donde mis otros abuelos, cuando tuve que asistir a la escuela. ¿Hace rabieta Miriam Germán? No, ahora no. Una característica que yo he tenido siempre es la insumisión. Pero no una insumisión porque sí, es una insumisión razonada. Y después de todo esa insumisión, tengo que agradecerle que me ha librado de estar de rodillas delante de este o aquel. Porque de haberse, de haber acordado, de haber sido sumisa, habría un precio que pagar hoy. No, si hubiera sido sumisa, a lo mejor, qué sé yo, hubiera llegado más pronto. A la Suprema, por ejemplo. Sí, porque yo anduve todo paso a paso. Yo no me salté nada. Yo empecé en el escalón más bajo. Si no le nombran como presidenta de la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se entristece Miriam Germán? No, porque yo nunca me he imaginado presidiendo ese organismo. ¿Por qué no? ¿Si ese es el paso natural? ¿Usted lo ha dado todos los pasos? No, 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 porque ese es complicado. Con los aspectos administrativos, con las demandas de este, de aquel, de a veces cosas que no se pueden hacer. Y no me refiero a cuestiones políticas externas, sino me refiero a ahí mismo, dentro del aparato judicial. Por ejemplo, aclare para quien no conoce esa distinción. Gente que quiere privilegios, allá mismo, allá adentro, que a otra gente no se le ocurre ni pedirlo. Y puede aparecer uno que otro que lo quiera. Y ese, yo me siento bien donde estoy. No quiere la presidencia de la Suprema. No me imagino en ese lugar. En los casos de corrupción que todavía hoy preocupan en la opinión pública y a la ciudadanía, como por ejemplo el caso de Félix Bautista, hay voto disidente suyo. ¿Le ha generado problemas votar distinto? Sobre todo en casos que son tan espinosos y tan observados por la ciudadanía. No, no me ha traído problemas. Gente que se ha pasado un tiempo mirándome mal. ¿Quién le mira mal? Algunos con una vinculación con la persona procesada. Pero yo le he dejado pasar. El problema, yo no sé cómo decírtelo, pero hicieron cosas muy mal, mal hechas. Por ejemplo. ¿En qué caso hicieron cosas mal hechas? En el de Félix Bautista. Por ejemplo, tú mandar a buscar una orden para inmovilizar los bienes, poniéndole un nombre parecido al de él, para que no llamara la atención, y enviárselo a un juez a Santiago. Ese no era el juez competente. Entonces después, cuando se conoció a eso, eso no estaba bien. A lo último, en el voto disidente mío, yo tuve que decir que por lo menos, con respecto a la declaración jurada, él debía ser enviado a juicio. ¿Y con respecto a todo lo demás? Con respecto a todo lo demás, estaba mal probado. Y entonces, cuando le dan el auto de no alugar, dice Domínguez Brito que él no lo va a recurrir porque no le merece confianza a la Suprema. Di tú que tú no lo vas a recurrir por una cuestión política, pero para tú quedar bien ante la gente, no te pongas a decir eso. O sea, me quito, me sacudo, y que esos cojan esas cosas. ¿Y no tenía razones para desconfiar de la Suprema, Domínguez Brito? Pero es que él no conocía a los otros. Él no sabía si le iban a aparecer algunos más que como yo creyeran que él debía ser juzgado, aunque fuera por eso. Y serían mayoría esos otros. Él no tuvo ocasión de dejar que se supiera. Él no quiso tener ocasión de saberlo. Hay un punto común entre lo que usted explica que ocurrió en ese caso de Félix Bautista y lo que ha ocurrido con el caso de Brecht. Usted mencionaba en su voto del caso de Brecht que a cualquiera que le interesara el caso le preocuparía la suerte que iba a correr ese caso porque estaba débil a nivel probatorio. Sí, pero yo se lo dije eso hace mucho tiempo, hace casi un año ya, que era tiempo suficiente para salvar la situación que yo no sé si lo han hecho. No voy a prejuzgar. Cuando el caso de Brecht empezó a sonar se habló de su amistad con Víctor Díaz Rúa. Y es verdad, es una amistad desde antes de Odebrecht y cuando él tuvo un caso con Jenny Berenice ella objetó el archivo y cuando eso fue allá yo voté contra él. ¿Votó contra Víctor Díaz Rúa a pesar de ser su amigo? Sí, porque si él no tenía razón, si en eso él no tenía razón, ¿qué iba a hacer yo? ¿No le preocupaba lo que fuese a pensar su amigo o cómo fuese a sentir su amigo? No, porque él ha sido conmigo una persona sumamente respetuosa. Yo con él no hablo de su situación de ahora ni nada de eso. Nos prestamos libros, películas y esa cosa. ¿Y qué tan amigos son? La gente quiere saber eso, magistrada. Quiere saber qué tan cercano es el vínculo entre usted y un funcionario que ha sido duramente cuestionado, no ahora con Odebrecht. Hace mucho. Desde hace mucho, así es. Somos amigos y vamos, creo que vamos a seguir siendo amigos mientras tengamos presente que es una amistad fuera del proceso. ¿Entendería si alguien desconfiara de un proceso que usted conociera en el que él esté? Claro que lo entendería y la procuraduría dijo muchas cosas, pero cuando yo subí a estrados ese día, les dije a ellos de la amistad y les dije que si ellos tenían algún argumento para recusarme, ese era el momento y no lo hicieron. Mira, la función de juez es muy delicada porque no es para tú andar por ahí creyéndote un diosito que levita, sino para tú mismo verte como lo que eres, un servidor público. ¿Le persiguen? ¿Le escuchan las llamadas? ¿Le tienen espías? Yo supongo, pero yo no me limito para lo que yo quiero hablar, porque entonces sí, hay cosas que por prudencia uno no debe, pero no. Y además yo digo una cosa, toda la gente que se ocupa de ese negocio, saben a quién tú quieres, a quién no quieres, quién es tu amigo, dónde tú vas, no lo puedo evitar. ¿Hay otros ahora? Sí, más modernos. Magistrada, yo tengo por norma despersonalizar el trabajo. Eso es buena norma. Pero usted tiene 70 años, 40 años en la judicatura, y quizás las personas beneficiarias de su entereza y de su valentía, en su mayoría no van a estar en la posición en la que estoy yo, o no van a tener esta oportunidad. Pero usted le salvó la vida a mucha gente cuando mataban gente en los tiempos de Valadier. Y en tiempos posteriores también, al papá mío le desaparecieron el expediente, y usted dijo que sin expediente no lo dejaban preso, y eso era inusual en aquel entonces. Entonces, por si las personas en mi situación o en la de él no tienen la oportunidad que tengo yo. Ay, no. Alguien le tiene que dar las gracias. Gracias. Usted es atrevida, ¿eh? ¿Cómo me dijo Mariano? Usted dice cosas antes de tiempo, como dicen otras autoridades. Usted recibe las consecuencias de su insumisión. Y quizás no recibe el agradecimiento. Yo se lo agradezco. A lo mejor no estaría yo aquí hoy. Gracias, gracias. Yo se lo agradezco. Y mire, se lo digo porque tengo calidad para hacerlo, no solo por lo de mi papá, sino también magistrada, porque la escasez de nuestros encuentros, y lo digo frente a usted para que conste, ridiculiza la admiración que le tengo. Sí, porque la gente creerá, ella tiene una relación con la magistrada. Yo debo haberla visto cuatro. ¿Cuántas veces en mi vida, magistrada? Cinco. Cuatro. Como cinco. Creo que una vez nos encontramos en un comercio, que ni siquiera fue que, una vez en una actividad protocolar, recuerdo haberla visto, creo que es del arzobispado. O sea, que tampoco nos hemos reunido. Yo era una extraña, ¿eh? Sí, sí. Pero fue bonita, había música linda. Sí. Sí. Entonces, no se lo agradezco porque yo tenga con usted, como usted bien sabe, ningún vínculo, sino porque, bueno, decía Martin Luther King, a usted que le gusta la lectura y que ha citado Milongas y de todo aquí, que el arco de la historia es largo, pero se inclina hacia la justicia. Y bueno, el tiempo, la historia, le dio la razón a usted y a él. A usted y a él. Yo se lo agradezco. Ha sido un honor. No, nada de eso. Déjame darte un abrazo. No, nada de eso. 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 No, nada de eso.